¿Qué tal amigos hispanopalantes? Bienvenidos a otra revisada del Dr. Jules y esta vez no me traje la caja del cereal, me traje estas figuras que me encontré ahora que fuimos a la FreakyCon, allí en un puestillo de Galactic Geek Store, ¿verdad? Vendían estos dulces de robot transformable que se llaman de la marca Caballa, y uno no es su amiga Caballona, es Caballa, así la marca, donde, pues bien, estas cajitas, estas, pues son cajitas que traen un chicle y aparte traen estos muñecos, ¿verdad? De Transformers, Robots in the Skies, o Adventure, Adventure Transformers, o como diría este, Optimus, Fran, déjame ver si está por acá, ¿cómo se dice esto en japonés, este, Optimus? Gracias, este, pues sí, ahí están estos dulces, donde, el, acá como diría mi ex jefa, el issue, esto, bueno, el propósito es que tú armes tu propio robot recalca, si se puede transformar, es transformable la figura, Ah, incluso aquí nos pueden mostrar más, trae una de Fixit, una de, ya se me fue el nombre de este, de Optimus, pero pónganle aquí abajo el nombre, porque la regué, viene sus respectivas recomendaciones en japonés, trae el Pac-Man que llora, ¿verdad? Véanlo, si no me crean, es un Pac-Man que llora. Bumblebee y Greenlock, ok, y esta caja, pues ya viene abierta, ¿verdad? Va a decir, ¿qué trae esta caja? Bueno, vamos a abrir la toma, trae esto, que son las partes para formar a Greenlock, y aparte, ¡ay! ya se lo tragaron, trae un chicle, ah no, miren, acá está, trae este, este es un chicle, van a decir, ¿cómo sé que es un chicle? Bueno, vamos a abrirlo para que vean, ahí está, un chicle, muy fresco, véanlo, no, sí está fresco, o sea, se desbarata en las manos, vamos a probarlo, a mí no me gustan los chicles tanto, pero, este tiene buen sabor, mmm, ahora no sé si escupirlo o tragarlo, me refiero al chicle, no sean puercos, aquí trae un chicle así con su marco caballa, miren, a ver si luego no, este, no me muero, me tienen que llevar al hospital, bueno, no trae instrucciones, porque, las instrucciones, amigos, vienen aquí adentro, abrimos con mucho cuidado la caja, y, ¡voilá! aquí están las instrucciones, nos explica cómo armarlo, no, como hasta aplicar las calcas, porque trae calcas, y vamos a analizarlo, ok, vamos a ver cómo viene armado, cómo viene, aquí vienen las, ahí vemos un torso de robot, por ahí, ven un segundo, ahí está, vemos un torso de robot, vamos a acercarnos, esto, acá viene, viene fríamente amarrado, o sea, viene, estos postes de aquí, cazan exactamente aquí, para que no se vayan jugueteando, jugueteando las cosas, aquí vemos las partes de robot, aquí está su, la cabeza de Grimlock, bien, venía esto de otro lado, las manitas, esto no sé qué sea, y, parte del torso y la cola, yo, amigos, voy a hacer una pequeña pausa, voy a armarlo, y voy a regresar, con el robot armado, para que vean qué onda, vale, entonces, ustedes, hold on to the stick, aguanten las carnitas, que ahorita regresamos, ok, bueno, amigos hispanoparlantes, después de, mil años de que me tardé en armar esto, aquí está, es el Grimlock, de caballa, vamos a ver, los voy a acercar a él, trae muchísimas carcas, como podrán ver aquí, la carca es la mandíbula, ahí en los ojos, los loguitos, acá, en las piernas, en lo que forman los brazos, la colita, el dorso del robot, la verdad, pues ahora sí que, pues sí está laborioso de armar, les recomiendo que se traigan su, navaja, para quitar estas rebabas, el mío salió con, pues muchas rebabas, pero hagan de cuenta que sí está muy padre, la verdad, la figura, vamos a transformarla, para transformarla, digo, esto no, no crean que este, que es como un Legends, ¿verdad? que se va a transformar solito, ¿no? vamos a acercarla, para que vean, la estampa, no se alcanza a ver, ahí trae su ojito, ahí se alcanza a ver su ojito, acá la colita, o sea, no está mal, para transformarla en robot, vamos a hacer lo siguiente, trae una, vamos a, vamos a separar, las, las patitas, una, dos, nos va a quedar este, como tipo, un caballito de mar, bueno, vamos a separar esto, con mucho cuidado, y lo vamos a pasar para acá, y lo vamos a quitarle la colita, ahhh, ¿ven? con cuidado, porque si no se cae todo, además, si no así sirve de que, vemos que onda, aquí podemos poner la colita, aquí, por ejemplo, aquí, o aquí, ahí está, ¿no? este viene para que no se nos pierda, y lo podamos transformar, y no se les desbarate como a mí, con la fuerza descomunal que manejo, de frente, pues se vería así, más o menos, las manos, estas, pues las pasamos para, para acá, atrasito, ¿verdad? para donde no nos estorben, recordemos que estos son los puños también, entonces vamos a voltearlos, y ponerlos así, y así, la cabeza la alzamos, se envió para atrás, y aparece Grimlock, de Transforma Da Vincha, o como dices tú, este, Optimum nos es gachodí otra vez, ¿no? ¿cómo? ahí está, está ahí el Transforma Da Vincha, vamos a hacerle un zoom, fue un, también fue una pequeña, friega, colocarle las carcas, porque pues vean la cara, la cara ahí tiene este, su carca, uy, enfoca, 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 no quiero enfocar, no se ve nada, se ve fuera de foco, sí, se ve fuera de foco, ya sé, ahí está, ahí está, vean, tiene detallito de su carita, enojada y todo, muy bien, sus piernas, digo, obviamente no tiene rodillas, para convertirlo en, en robot, hay que desarmarlo, pero no es, no está mal, o sea, sí, se ve bastante, bastante bien, a mí me agradó bastante esta figura, o sea, vamos a verlo, ahí está, para que lo vean, tiene su carita, la estampa, fue una friga meterle esta piececita de la cara, la piececita de la cara, también viene envoltada la cara, o sea, viene así como en bajo relieve, se ve, se ve bien, así se ve de perfil, así se ve por detrás, ahí le pongo a dar su colita y todo, para que no se nos pierda, pues amigos, si tienen oportunidad de comprar una de estas figuras de caballo, lo que sea, porque yo me acuerdo que, antes de verlas, yo las, la movilidad es, no, no, los brazos, los brazos, perdón, los brazos nada más se mueven así, para adelante y para atrás, no tiene rodillas, lo podemos poner así, y nada más se puede poner así, si tienen oportunidad, les gusta armar y, comerse ese chicle, que por lo menos hasta ahorita no me ha caído mal, pues adelante con las figuras de caballo, son padres, son muy bonitas, se les recomiendo ampliamente, disfrútenlas, transformenlas, les voy a enseñar, lo que, lo que quedó, de, lo que quedó, de las piezas, que utilizamos, para armarlo, pues fue esto, no, tráiganse su buena navaja, Tommy, hecho en China, muy bien, esto no va a servir nunca más, ya lo pueden tirar, además pica horrible, pica aquí, o sea, bueno, en fin amigos, si tienen la oportunidad, pues cómprense su, su, set de caballo, los cuatro están padres, están entretenidos para armar, si se van a tardar un buen rato, el de Optimus, me interesaría conseguir, Bumblebee, y ya me están hablando, pero, pues si está bonito, lo que vamos a dejar otra vez, con este muchacho, vamos a ponernos un poco a su nivel, y no me refiero a lo pelado, sino a, a su pequeño tamaño, precioso, así que, no me des de dañar, te va a matar de ternura, por cierto, notaron que el verde es como verde meditar, se ve, se ve padre, la verdad, amigos, yo me despido, y nos vemos hasta la, a la siguiente, gracias, hasta luego, y nos vemos en el próximo video,